¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. En segunda a los Corintios capítulo número 6, versículo 2, el apóstol Pablo escribió. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El 28 de diciembre de 1908, un devastador terremoto asoló la ciudad de Messina, en Italia. Murieron 84.000 personas. Horas antes, las autoridades locales habían anunciado una cantidad de ordenanzas que reflejaban su carácter impío. En realidad, el día de Navidad, el periódico local había publicado una parodia en la que se desafiaba a Dios a darse a conocer. Enviando un terremoto, Dios aceptó el desafío. No es sabio negar la gracia de Dios. Jesús lo enseñó con una parábola sobre unos labradores malos. Ellos se negaron a darle al dueño de las tierras la porción de la cosecha que le correspondía, aun cuando él lo pidió en varias oportunidades. Mataron a los mensajeros del propietario y hasta a su hijo, en su arrogante postura de rechazo hacia el dueño. Por eso, el propietario los rechazó a ellos y les entregó las tierras y el viñedo a otros labradores. Muchas personas tienen la errónea noción de que Dios tiene una paciencia infinita, de que al rechazar su ofrecimiento de salvación, uno no le ofende. Pero las parábolas como estas nos advierten que no hemos de rechazar la gracia de Dios cuando se nos ofrece. Si ha oído el ofrecimiento de la salvación de Dios y todavía no ha respondido, recibalo mientras aún está disponible. De todos los días adecuados para la salvación, ninguno es mejor que éste. Reconozca a Jesús como el Señor, arrepiéntase de su pecado y venga a él en obediencia. ¡Hasta la próxima!